Estamos con Darío Álvarez quien es uno de los miembros del equipo de las águilas que estuvieron en el equipo olímpico que ganó medalla de bronce en los Juegos de Tokio. Háblame un poco de esa experiencia para comenzar Darío. Sí, fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia que yo nunca pensé que él iba a suceder a mí. Gracias a Dios y gracias a Gómez que me llamó y a Manny que era el pichico de nosotros y pude disfrutar esa experiencia. Un buen trabajo sobre todo llegando como es tu habilidad situacional. Cómo fue ese ambiente y háblame un poco de cómo fue el torneo realmente. Sí, el ambiente fue muy bueno. Empezamos a entrar aquí en la capital y fue como en familia. Todos los que fuimos ya nos conocíamos y somos muy buenos compañeros y el primer despechaje fue un poquito crítico porque estábamos en una burbuja y teníamos que, sin poder salir para la entrada, la madre del chiquito sudo para el estadio. Y comenzamos a convivir. Fue mucho mal porque nos conocimos mejor y por eso para mí pudimos hacer un mejor trabajo. Parece ser que la participación de ustedes en los Juegos Olímpicos ha activado que le presten atención al béisbol competitivo. ¿Económicamente eso lo afecta a ustedes o ha habido beneficio? Sí, ha habido beneficio y como gobierno nos dio un bono por ganar la medalla. Y sí, eso es lo que queremos todos en el béisbol dominicano, que haya una liga aquí, que sea representable aparte del invierno, que hay muchos peloteros que están fuera de negocio por lo que ha pasado, por otras razones que necesitan y es bueno que hagan una liga que el pelotero pueda desarrollarse y pueda volver a Estados Unidos. Darío, en los últimos años tú has sido el paño de lágrimas como lanzador zurdo del equipo de las Águilas, pero he visto que es un proyecto de varios lanzadores zurdos que van a ser de mucha ayuda para que tú termines menos cansado. ¿Cómo tú ves ese proyecto? Sí, lo vemos bien, hay muchos brazos jóvenes, muchos brazos buenos que nos pueden ayudar y Manny lo dice, cada quien tiene su rol y vamos con todo porque aquí somos una familia. ¿Cuál es el proyecto contigo este año? Creo que el mismo, Manny siempre me dice que estoy preparado para cualquier cosa y tú sabes como soy yo, yo estoy ready para montarme todos los días si me necesito. ¿Vienes a las 23? Contigo mediante. Gracias Darío, mucha suerte. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!